Al pueblo amazonense, un saludo especial para los pueblos originarios, habitantes de esta tierra mágica, pueblo milenario. La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, en este pronunciamiento, ante el fallecimiento de cuatro indígenas del pueblo originario Yanomami, producto del enfrentamiento contra grupos de militares de la Fuerza Aérea de Aviación Venezolana en la comunidad de Parimavé, municipio de Alto Orinoco, Estado Indígena de Amazonas, caso ocurrido el 20 de marzo del presente mes y año. En este momento queremos, antes de leer el pronunciamiento, darles derecho de palabra a dos mujeres sabias del Grupo Lingüístico Baniva, con la profesora Carmen Quereño. Gracias. 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 La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, constituido formalmente y sin fines de lucro el 12 de febrero del año 2005, identificado con el RIT J29418195-3, presentado para su registro de actualización y devolución bajo el número 36, folio 176 al 180 del protocolo primero y principal y duplicado tomo 1 del año en curso, conformada por las siguientes organizaciones indígenas. Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, Moinat, Fundación de Bucurín Yengatú, Fundamiento del Pueblo Yengatú, Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, por el Movimiento Indígena formado por el Grupo Originario Baré, Organización Indígena del Pueblo Guariquena, Oritagua, Organización de Mujeres Indígenas, Baré y Organización de Profesionales del Pueblo Indígena Wotuján, o propio, y la Asociación Civil Equalianza del Pueblo Paré, conjuntamente con el Movimiento Multietnico Unidos por Manapiare, y demás representantes de pueblos originarios, somos organizaciones indígenas legalmente constituidas que venimos trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos y derechos indígenas en el marco de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Tratados, Pactos y Convenios Internacionales y demás leyes de la República sobre la materia, incluido la Constitución del Estado Indígena de Amazonas y demás leyes estadales y ordenanzas municipales. Del mismo modo, venimos acompañando y promoviendo la implementación de la Jurisdicción Especial Indígena, ambas acciones como garantía para ejercer el gobierno autónomo de cada uno de los pueblos originarios del Estado Indígena de Amazonas, derecho ampliamente reconocido en la legislación nacional. Nosotros, pueblos y comunidades indígenas multiétnico y pluricultural de la Amazonía venezolana, representada por las diferentes organizaciones indígenas, por la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, COIVA, representantes y delegados de los pueblos indígenas Huotuja, Piaroa, Curripaco, Yeral, Jibi, Baniba, Sáliba, Maco, Puinabe, Yeguana, Guarequena y todos los demás pueblos originarios que hacen vida activa en nuestro Estado Indígena de Amazonas. Hoy, 24 de marzo del 2022, reunidos en Puerto Ayacucho, queremos realizar el siguiente pronunciamiento sobre la nueva masacre de indígenas de Anomami ocurrida el domingo 20 de marzo en la comunidad de Parima B, municipio de Alto Orinoco, donde perdieron la vida cuatro hermanos indígenas en medio de los cuatro, una mujer, Yanomami, mayor de edad, cometida por algunos militares miembros de la aviación venezolana y cuya información fue suministrada por sobrevivientes y testigos de los hechos ocurridos. En tal sentido, reafirmamos lo establecido en la Constitución Nacional, en los tratados, pactos y convenios internacionales y demás leyes de la República sobre la materia, incluido la Constitución del Estado Indígena de Amazonas, sus demás leyes estadales y ordenanzas municipales en los términos siguientes. Destacar que los pueblos y comunidades indígenas somos personas pacíficas y opuestos a la violencia. Destacar que el Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, su cultura, derecho, uso y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierra. Destacar que el Estado Indígena de Amazonas es una entidad multiétnica y pluricultural de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado Indígena de Amazonas reconoce los derechos originarios a la propiedad colectiva de las tierras ocupadas ancestral y tradicionalmente. El Estado Indígena de Amazonas se obliga al mantenimiento de la independencia, soberanía e integridad territorial de la Nación. Decreto de reserva de biosfera Alto Orinoco Caciquiari, número 1635 de fecha 05 de junio de 1995 y los decretos en parques nacionales de la Sierra Parima, Tapirapecó, Marahuaca, Iduida, Yapacana y Autana y demás áreas bajo régimen de administración especial, ABRAE, que cobijan el territorio del Estado Indígena de Amazonas, Venezuela y el decreto de medidas judiciales precautelativas ambiental en base a lo establecido en la ley penal del ambiente dictado por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas. Por otro lado, denuncian nuestros hermanos indígenas del pueblo Yanomami y su organización Joronami del municipio Alto Orinoco del Estado Indígena de Amazonas la presencia de garimpeos en el Alto Ocamo. Está ampliamente documentada por las autoridades venezolanas desde el año 2009, cuando fue denunciada la muerte de varios Yanomami de la comunidad de Momoi y por supuesta intoxicación aguda de mercurio presente en el agua proveniente de la actividad garimpeía. De igual forma, los hechos ocurridos en 2010 en la comunidad Ocomahue, según los cuales hubo agresiones de los mineros a varios miembros de esta comunidad Yanomami y se informó de esto a los órganos del Estado. El Estado garantizará a todas personas conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa de responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. También de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afecten grave e irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dicho pueblo o comunidad. En caso de invasión, ocupación ilegal o perturbación del hábitat y tierras indígenas, por tercero, los pueblos y comunidades indígenas ejercerán las acciones que consagran las leyes sobre la materia a los fines de la restitución de sus tierras y el cese inmediato de la perturbación. Por todo lo anteriormente expuesto y visto el petitorio de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones de base de la Amazonía venezolana, se emite el presente pronunciamiento y denuncia de manera pública, nacional e internacional en los términos siguientes. Primero, solidarizarnos con el pueblo originario Yanomami por tan lamentable hecho acaecido el día domingo 20 de marzo de 2022 con la pérdida de cuatro hermanos Yanomami, miembro de la comunidad Yanomami de Parima B, del municipio de Alto Rinoco, del estado indígena de Amazonas. Segundo, ratificar los pronunciamientos, declaraciones y denuncias de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana en relación a la masacre de Jacimú de 1993 donde fallecieron 16 Yanomami. Y la masacre de Hirotateri del 2012 en el municipio de Alto Rinoco donde fallecieron números no determinados, no conocidos por la investigación y donde sobrevivieron nada más que tres personas sobrevivientes de 80 Yanomamis que habitaban en el Chabón de Hirotateri. Tercero, invocamos el respeto de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República en los tratados, pactos y convenios internacionales sobre los derechos indígenas y derechos humanos suscritos y ratificados por la República. Cuarto, rechazamos categóricamente cualquier acción violenta en el territorio nacional, así como la ocupación ilegítima de cualquier grupo armado dentro de los hábitats y tierras indígenas, venga de donde venga, pues constituye una amenaza a la tierra que ancestralmente hemos ocupado y a la paz que nos ha caracterizado. Los pueblos indígenas que habitan en Amazonas nunca hemos estado de acuerdo con la presencia de grupos armados en territorios indígenas, por lo contrario, han sido denunciados en varias oportunidades ante las instancias competentes del Estado y ante los medios de comunicación regional y nacional, tal como ha venido formulándose desde el año 2013, cuando las organizaciones indígenas denunciaron la presencia de grupos de insurgencia guerrilleras colombianos, hecho público y comunicacional. Quinta, exigimos al Estado venezolano el desalojo inmediato de los miembros de la Fuerza Armada Aérea Bolivariana de Venezuela de la comunidad Yanomami de Parima B, ante la ocupación inconsulto en dicha comunidad a los fines del cese inmediato de la perturbación de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Cesta, remítase, copia el presente pronunciamiento y denuncia debidamente firmado, sellado, visto su original a la Gobernación del Estado Indígena de Amazonas, Defensoría del Pueblo, Delegación Amazonas, Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Indígena de Amazonas, la Secretaría de la Presidencia de la República, Ministerio del Poder Popular para la Defensa y Comandancia de la Zona de la Defensa Integral de la Región Amazonas, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Interior de Justicia y Paz y demás autoridades nacionales a la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, e Instancias Internacionales de Protección de los Derechos Indígenas y Derechos Humanos. Publíquese el presente pronunciamiento y denuncia a los efectos legales pertinentes en Puerto Ayacucho a los 24 días del mes de marzo del 2022. Ciudadanos y ciudadanas, representantes de instituciones competentes a la materia, esperamos su máximo apoyo y consideración a los pueblos orinarios del Estado Indígena de Amazonas. Ante la grave situación política social que viven los pueblos originarios en la Amazonía. Tiene la parte AFT que se encuentranstrong, 노력en en laچada de la Ciudanía. Y des sempre proponen la percepción del Estado Indígena de culturales incoperstopianes y потребen los turísticos comunes individuales sean importantes del Estado Indígena de farms en la UNGP en time de consumir esto. También la fiancé de la ciudad. Pero laación de las familias actuales son dos huijos. Es justicia que pedimos los pueblos indígenas y sus organizaciones de la Amazonía venezolana en Puerto Ayacucho a los 24 días del mes de marzo del 2022. Los suscritos, el delegado general de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, Roberto José Yabrinape, secretario ejecutivo Manuel Cirilo Macirino, coordinador general del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, Pablo Tapo, coordinador general de la Fundación La Bucuría en Gatú, Roberto Yabrinape, Asociación Civil en Codianza Amazonas, presidente José Gregorio Silva, firman conforme y muchas gracias por su atención.